Se percibía en el ambiente la vibra positiva de que esa noche podría escribirse una historia diferente. Los aficionados confluían, unos a las taquillas y otros boleto en mano, a la única puerta de acceso al majestuoso. Gente de todas las raleas atestigó el busto vigía del general Abelardo L. Rodríguez a su arribo al parque deportivo, habiendo sido el expresidente de México un apasionado del juego de pelota. Salchichas al carbón, tacos de asada, dorados y duritos, raspados, dulces y refrescos, sin faltar las heladas chelas que en cantidades industriales exige el cuerpo ante el calor y la humedad para lograr la mejor hidratación. El cuarto de los hombres de azul, los umpire, pues, registra la personificación de quienes fueron desde el primer juego en el puerto, tercero de la serie, muy parciales a favor de los campeones vaqueros de Agua Prieta. El dagao de los porteños registra optimismo por coronarse en casa. Humberto Castro no quiso guardar reposo y se apersonó como uno más del equipo, pese a su lesión de ligamentos un día antes por una barrida artera sobre su rodilla del venezolano Jorge Luis Delgado, convertido a partir de la trágica jugada en enemigo público número uno de la afición. Los visitantes aparentan una confianza que no les alcanzará para sumar un banderín más, pero no lo saben. Creen que ganarán y la serie regresará a la frontera donde coronarán la temporada. Soñar no cuesta nada. Ante el cupo total previo al play ball, en la tercera entrada se cerraron las puertas y cientos de personas se tuvieron que conformar con la narrativa de la doble X y su apasionado cronista Charlie Barrera. Otros tantos lo vieron detrás de los jardines, sobre techos de camiones, carros de redilas, el techo de las gradas del campo de softball y hasta sentados en la incómoda barda participando todos en la clásica ola promovida a veces por la parca y otras por el pollo layo. Y la historia se escribió desde la primera entrada, base por bolas a Julián Laureán y doblete de Josué López para el 1-0 definitivo. El grandote Juan José Flores agigantó su figura al lanzar su quinto juego completo en la postemporada y junto con el michoacano Josué López y el tejano Daniel Oyervides fueron electos los más valiosos del club de casa, ostioneros de Guaymas. Otro guaymense hinchido de orgullo, don Humberto Castro Insunza, es abuelo histórico. Cuatro de sus nietos jugaron esta temporada en la Liga Norte de México. Tres, Humberto, Daniel y Genarín con ostioneros. Uno más, residente de Baja California, con Ensenada. El pato gajiola debutó como gerente campeón. Gastón Villaseñor, el presidente del club, por el estilo, felices. Y cómo no, si ostioneros, otra vez, como hace 42 años, es el campeón. Gracias.